Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, sí, el día de hoy les traigo un maquillaje realizado con cuartetos de bisú, bueno con un cuarteto de bisú en específico porque yo sé que a ustedes les encantan estos maquillajes, yo sé que disfrutan muchísimo realizar looks con productos muy muy económicos y que estén al alcance de todos por eso es que hoy les traigo este video, chicas, oh my god, ya entramos al otoño, o sea ya de aquí para adelante son mis estaciones favoritas son mis tonalidades favoritas, son mis maquillajes favoritos, yo no sé ustedes pero yo realmente disfruto muchísimo lo que es el otoño, el invierno ay no, me gustan mucho los colores de primavera, de verano, pero no, de verdad que no hay clima tan más hermoso, una vibra tan más bonita como lo que viene estos próximos meses, ya estamos a punto de llegar a navidad, wow, no, 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 este año se nos está yendo rápido pero así de rápido vamos a agarrarnos estos cabellos porque ya debemos de empezar con este tutorial, déjenme les acerco la cámara y empecemos el cuarteto que voy a estar utilizando, chicas, es este, este es el número 05, si no me equivoco y vean, trae cuatro tonalidades, duh, obviamente es un cuarteto, trae un color vainilla, trae una tonalidad de transición muy bella en tono como naranjita, luego un color más chedrón, más rojizo y por último para darle esa intensidad al look un café más oscuro, siento que este cuarteto está especial para estas fechas, chicas, todas las tonalidades que van a empezar ustedes a mirar van a ser estas, son como colores de la calabaza y saben que, ustedes saben que en este canal nos encanta realizar esos maquillajes súper fáciles que nada más utilizamos dos, tres sombras, o sea que no utilicemos el montón, vernos bonitas, vernos guapas y es por eso que estos cuartetos me gustan porque te dan como la combinación perfecta sin hacerle tanta cosa al look vean, lo primero que voy a hacer es tomar este, esta tonalidad están un poco polvosas, yo casi no tengo, como les puedo explicar experiencia utilizando sombras de Bisú, chicas, porque tengo no es por presumir, pero tengo muchas otras paletas y Bisú a veces se me complica conseguirla, es por eso que chicas, casi no les traigo maquillajes con esta marca yo que más quisiera, por eso les digo que casi no tengo experiencia con estas, con estas sombritas, pero bueno vamos a tomar este color que saben que, tiene un trasfondo como amarillento, no tanto como beige tirándole a los blancos, entonces vamos a ver cómo queda, lo voy a estar aplicando aquí, abajito de mi ceja, si se dan cuenta chicas, mi ceja está medio hecha estos últimos tutoriales que les he traído, la he dejado así, medio hecha nada más, solamente para como guiarme, porque si yo no tengo la ceja hecha como que siento que la sombra se me va a ir muy por encima y no quiero eso entonces si se fijan, es nada más abajito, donde ustedes ya tengan la ceja hecha todo el huesito de la ceja, si miren, definitivamente tiene ese trasfondo como amarillo, no es tanto como un beige o un color como cremita, de esos que yo suelo utilizar, sino que si mira ese amarillo, creo que va a dar buena combinación al final de cuentas. Vamos a tomar chicas este rojo que viene aquí, que no es rojo rojo, es más que nada como un color ladrillo, le llamo yo, con una brochita de esas de difuminar con mucho cuidado, porque si se fijan les digo, tiene mucho, son muy muy polvosas entonces sí, como que traten de quitar el exceso siempre, más que nada si ustedes ya tienen hecha la base, porque si no se van a hacer un reguero, yo por eso como no sé cómo funcionan, cómo, cómo se iban a comportar, preferí hacer los ojos primero y ya después la base. Miren, lo que voy a hacer es ponerla en esta partecita de aquí, sobre toda la cuenquita. Si se fijan, no estoy difuminando, solamente estoy como dibujando la cuenca, está muy bonito este color, chicas, muy muy bonito. Oigan y tranquílase, ustedes confían en lo que están haciendo, ustedes bien perras haciendo su maquillaje, al principio parece un cagadero, ya saben, pero ya después terminamos bien guapas, bien preciosas, por eso les digo, siempre confíen en ustedes, en que lo pueden hacer, vean, poquito a poquito van a ir dejando toda la sombra, queremos que agarre esa pigmentación, vean qué bonito. O sea, ahí se mira feo, obviamente, pero ahorita vamos a tomar una brochita que sea para difuminar. Y entonces, con este color que viene aquí, si se fijan, es como un naranjita, un cafecito muy bajito, vamos a tomar esa tonalidad y a puro movimiento circular la vamos a ir pasando por encima. Oigan, creo que esta brocha está como que muy grandota. Sí, ya cambié de brocha, porque si no, miren, me estaba manchando todo aquí. De hecho, voy a aplicar un poquitín aquí encima, porque sí me pasé de la raya, pero nada que con un poco de sombra no podamos borrar, chiquillas. Ahí está, miren. Y ahora sí, empezamos a difuminar puro movimiento circular. ¿Dónde está la línea, chicas? ¿Dónde está la línea? Ahí es donde ustedes van a empezar a tratar de borrarla, porque no hay nada más feo que un maquillaje se mire con líneas marcadas bien feas, bien gruesas. No, 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 no. Y esto es fácil, miren, no se compliquen tanto la vida. No van a pasar la brocha encima de este rojo, no. Es nada más así, miren. Donde se forma esa línea. No, y si les dijera que ya casi estamos terminando. Seguimos difuminando, seguimos difuminando con mucho cuidado, mucha paciencia, mucha dedicación, chicas, para que les salga bien, bien bonito. Chicas, ahora vamos a volver con este tono, pero ya con una brochita de estas de lengua de guato, eh, de gato, que son más planitas. Vamos a tomar este color naranja. ¡Uy! Les digo, tira un montón de polvo. Lo tomamos y nos vamos a ir directamente a empezar a rellenar toda la almendra del ojo. Todo el párpado móvil, todo lo que tu párpado se mueve, eso es lo que va a llevar esta tonalidad, fíjense. Sin miedo. Aquí no importa, o sea, no importa si está tan preciso todo, porque como no es un cat crease ni nada por el estilo, no nos interesa que quede todo perfecto. Oigan, las sombras me tienen sorprendida, se difuminan bastante bien. He probado algunos cuartetos que no se difuminan tan bien y algunas son parchosas, pero estas se están aplicando muy fácil, se están como integrando una con la otra. Pero ¿saben qué? También tiene mucho que ver las tonalidades que son. Cuando las tonalidades, es que aquí entraríamos como en, en cómo les voy a explicar, en la teoría de lo que es el maquillaje, el círculo monocromático y toda esa cosa, pero cuando tú utilizas los colores correctos para difuminar un color tras otro, tras otro, tras otro, se vuelve una transición tan bonita que ni notas. Pero cuando los colores no son los adecuados, no son los correctos, ahí sí batalla uno un montón para poder pues difuminar esas tonalidades. Entonces, estas cuatro están bastante bien, chicas. Creo que es una combinación perfecta, perfecta, perfecta para principiantes, para personas que son ya súper pro en esto del maquillaje, pero sobre todo para principiantes, que yo sé que la mayoría que me sigue es eso, somos principiantes todos y estamos aprendiendo porque yo todos los días aprendo, chicas, también. Así que creo que este cuarteto hasta ahorita me está gustando mucho, les recuerdo es el 05, creo que es el cuarteto 05 porque aquí dice tono 05, espero no estarme equivocando. Y si es así, chicas, corríjanme por favor, ayúdenme. Como les vuelvo a decir, yo no tengo tanta experiencia en las, en estas sombras de Bisú, pero creo que es eso. Chicas, vamos a volver a retocar ese color ladrillo que habíamos puesto al principio, muy poquito, miren, nada más en esta parte de aquí porque al poner el color naranja se pudo haber barrido un poco, entonces nada más nos aseguramos que esté ahí. Algo que sí les digo, chicas, es que al ser muy polvosas siento como que si no las cuidas se desvanecen, miren, como aquí voy a tener que poner un poquitito más. Pero bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Por el precio creo que no debemos como que exigir mucho. Por eso algunas sombras pues cuestan un poquitito más, pero por ejemplo no nos pasan esto. Pero les digo, para empezar y para tener nuestra colección así al principio está más, más, más que bien. Vean, se mira muy bonita la tonalidad naranjita, resalta muy bonito en el párpado. Chicas, vamos a poner delineador porque necesitamos como marcar estos ojos. No voy a estar utilizando el color café que viene aquí en el cuarteto porque no quiero como ahumarlo demasiado, quiero que se noten más las tonalidades rojas con las naranjas, entonces siento que este café me va a dar un look muy ahumado y no es lo que quiero. Así que nos vamos a reservar para el último, al menos en la parte de arriba. No voy a poner café, quizá en la parte de abajo, maybe, chicas, quizá, pero no estoy segura todavía. Hasta ahí podemos dejar los ojos. Nos vamos a pasar con el delineador. Voy a estar utilizando este de NYX que ustedes ya lo han visto en múltiples ocasiones. Es el mate. Chicas, es de plumita, pero déjenme les digo que es muy fácil. Yo no era tan buena con estos delineadores, así que me puedo llamar principiante con estos y chicas, me hizo como que la aplicación muy, muy fácil, muy sencilla. Entonces yo sí se los recomiendo para las personas que apenas están empezando. Claro, no vayan a hacer, no vayan a utilizarlo por primera vez en un evento. No, o sea, practiquen antes de salir a algún lado para que no se hagan un cochinero, pero de verdad, háganlo y verán que les va a salir bien, bien fácil. Chicas, con una toallita húmeda o un poco de desmaquillante voy a pasar por aquí y voy a tratar de borrar todo el exceso que me pudo haber quedado de sombra para que se mire más limpio, con mucho cuidadito para que se mire bien, bien, bien bonito. Muchas personas se preguntan cómo es que pueden agarrar así el look tan, tan limpio, tan eso, tan lo otro. Chicas, esto es muy fácil, no hace falta que pongan la cinta, por ejemplo. La cinta es como para otro tipo de técnica, pero para que le salga así, todo así, bien, bien sharp. No es necesario poner cinta ni en sus clientas, ni en nada, es simplemente ustedes hacen sus sombras y al final nada más limpian un poco y ya se evitan de que pues la clienta sienta la cinta ahí. Chicas, nos vamos a pasar a la cara, vamos a dejar los ojos un ratito y voy a estar preparando con esta loción, bueno, es este fijador y aparte preparador de maquillaje, este es de la marca NYX. Me encanta muchísimo, sobre todo para las pieles que son secas, se los mega recomiendo. Les hidrata de una manera súper bonita la cara. Ay, estoy mojando todo mi espejito. Es hora de hidratar la cara, chicas, que nunca se les pase esto. Yo, miren, ya se me la estoy acabando, me queda tan poquitita. Esta es la cremita de L'Oreal, esta es para todo tipo de piel. Si me la acabé es porque realmente me gustó. Esta la compré en Walmart, sí, en Walmart, la pueden encontrar en Walmart o en Target. No es tan batalloso de encontrar. Incluso ya saben todos los links, se los voy a estar dejando aquí abajito en el primer comentario por si les interesa comprar algún producto. Bueno, ahí se los dejo así ya directo para que no batallen. Pero me gusta mucho porque en realidad la cara sí se siente súper, súper, súper hidratada. Como si la tienes como acartonada o lo que sea, ya en cuanto te pones esto de volada se siente la diferencia, ¿verdad? Lo único es que sí siento que es un poquitín grasosa. Poquito, poquito, poquito. Esta ya a mí me gusta como hidratar en la noche. Bueno, yo la utilizo cualquier parte del día, la mañana, la media o la noche, pero siento que es muy buena como para embarrarte en la noche y dejarla ahí. Te va a quedar perrísimo el rostro. Chicas, para las que tenemos el rostro graso, no se les va a olvidar poner un matificante siempre. O sea, este paso no se lo pueden saltar. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este de Milani, que también lo pueden encontrar en cualquier farmacia, Walmart, Target, CVS, incluso Soriana lo vende. Creo que, no sé si Bodega, Aurrera lo tenga, chicas, pero es muy fácil de encontrar. Y además está libre de aceite, lo cual me gusta muchísimo. Este, chicas, tiene esa sensación de silicón, así que al mismo tiempo que les va a matificar el rostro, les va a minimizar los poros. Pero como siempre se los digo, este tipo de primers no les recomiendo que lo utilicen todo el tiempo. Por lo mismo que como tapa tanto los poros, chicas, con el uso continuo pueden brotarles barritos, acné y todo eso que no nos gusta. Pero para una situación, para un evento especial, está perfecto. Porque para mí no es poco, yo necesito cubrir esas imperfecciones como los poros abiertos que tengo, que aunque no están tan abiertos, necesito cubrirlos. Para eso voy a estar utilizando este, que es el Porefessional de Benefit. Chicas, este estuvo en oferta hace poco en Ulta o en Sephora, no recuerdo cuál de las dos tiendas. Chicas, es muy muy bueno. Pero eso sí, solamente para las personas que tengan los poros abiertos. Si tú no tienes poros abiertos y te pones esta cremita, cuando tú te pongas el maquillaje, chicas, corren el riesgo de que se les descarapele. O sea, van a hacer como que ¡pum! Así, igualito como si se les estuviera descarapelando la piel. ¿Por qué? Porque esta crema se va a poner por encima, no se va a rellenar. O sea, esto tiene la función de entrar al poro y rellenarlo, o a la arruga, por ejemplo. Pero si ustedes no tienen poros, esta cosa no se va a ir a ningún lado y se va a quedar por encima. Así que el maquillaje se les va a venir. Así que con mucho cuidado con este, no porque todo mundo diga, ay, es que es buenísimo, te va a dejar la cara tal y cual. No. Siempre utilicen productos que realmente ustedes necesiten. No se los pongan nada más porque la gente diga que es muy bueno. Para mi base de maquillaje, chicas, voy a estar utilizando el Conceal and Perfect Stick de Milani. Este yo ya les hice una reseña. Yo voy a estar utilizando el tono 250, que es el Sand Beige. Este yo se los recomiendo a personas que sean de cutis muy seco. Como ahorita quiero variarle, chicas, yo ustedes saben que yo tengo un cutis bastante graso. No es como la mejor opción para mí. Sin embargo, como yo sé que muchas de ustedes que me miran también tienen no solamente su cara grasa, sino también cara seca. Entonces, esta es para ustedes. Pero chicas de cara grasa, de verdad, aléjense de esto, no les va a gustar, no les va a servir. Pero chicas que tengan su cara seca, es muy buen stick. Vean, se desliza como mantequilla esta cosa. Me recuerda, puedo decir que es el dupe exacto, casi exacto, de la base de maquillaje de Anastasia Beverly Hills, chicas. Del stick ese es idéntico. O sea, tiene la misma, la misma terminación, se difumina igual. Cuando va pasando el tiempo, chicas, hagan de cuenta, es lo mismo, lo mismo. Cuando yo lo probé, me quedé así como que, what? Esto es lo mismo que el de Anastasia. O sea, de verdad, es el mismo. Tiene buena cobertura, chicas. No es una cobertura alta, pero, digo, o sea, para lo que estamos pagando, creo que está bastante bien. Ahora, que si tú tienes muchas manchitas y demás, recuerda que no todos se lo debemos de dejar a la base. También debemos de hacer nuestras correcciones, porque para eso están los correctores. De repente muchas dicen, no, es que no tiene una cobertura buena y todo esto. Pero es que no es tanto eso, chicas, sino que también las manchas se deben de tratar, se deben de corregir. Y ustedes saben, yo no tengo tantas manchas en mi rostro. Yo, la verdad, no, 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 no tengo tanta imperfección. Lo único, o sea, lo mío, lo mío, lo mío es la textura y el puro abierto. Pero manchas, en eso no batallo. Se fijan la iluminación que queda, como ese glow, se mira como un rostro mojado. Es por eso que les digo que esto es especial, especial para esas personas que tengan su cutis seco, porque se mira un glow demasiado intenso. Y además, la cobertura, pues les digo, es bastante natural. Si no quieren nada pesado, creo que les va a gustar muchísimo. Ahora voy a estar cubriendo, bueno, corrigiendo más bien mis ojeras. Ya saben, estoy utilizando el corrector de NYX. Es en el tono 6.5. Es de la línea HD, porque NYX maneja varios correctores, chicas, y ya he mirado que se han equivocado. No, no estoy utilizando el de Can't Stop, Won't Stop. ¿Por qué? Porque ese es demasiado mate, demasiado seco. Y ustedes saben que esta área de aquí yo la tengo muy reseca. Y al poner ese corrector, porque ya lo he hecho, se me reseca demasiado, chicas. Y es una cosa horrible que no se la deseo a nadie. En cambio, este, el HD, es mucho más, no sé, no es tan seco, pues no es tan mate, es más hidratante. Por eso me gusta mucho más. Y luego es bien ligero. Y como ustedes saben, no es el único corrector que yo pongo, así que no me gusta que sea tan pesado. Por eso me gusta, porque es ligero y me cubre hasta donde yo quiero. Después, para iluminar el área de las ojeras, voy a estar utilizando el ya tan famoso Shape Tape, que chicas, también este se puso en oferta, se puso a mitad de precio en Ulta. Yo aproveché y me compré dos, porque, o sea, de $30 a $15, $14 salía. Yo tenía que aprovecharlo. Este es en el tono Medium. Algo que les quiero comentar es que muchas me preguntaban, Yoshi, ¿pero cuál tono Medium? Es que hay muchos y es que no sé qué. Sí, chicas, sí hay muchos Medium, pero si se dan cuenta, solamente el mío es Medium, Mediano, o sea, Mediano nada más. No Medium, Honey, Medium, Beige, Medium. No, 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 Medium. Solamente es el N35, creo. No recuerdo muy bien, chicas. Se los voy a estar poniendo. Les digo, todos se los voy a dejar acá abajito en el primer comentario para que ustedes no batallen. Vean qué bonito queda este corrector, chicas. Me encanta. Siento que se aplica tan bien a la piel, que, o sea, que se difumina, que se funde con mi piel, que se funde con los demás productos, con la base de maquillaje. No se mira como todo encima de lo otro, no. En serio, o sea, en realidad me gusta mucho, mucho, mucho. Nada más que siendo honestos, pues sí está carito. O sea, no es un corrector tan, tan económico. O sea, sí es un corrector caro, chicas. Pero bueno, mientras valga la pena, digo, yo sí lo compro. Chicas, como ustedes pueden ver, la base de maquillaje está demasiado brillosa y yo no puedo vivir así de brillo. O sea, me gusta brillar, pero no tanto. Así que voy a sellar todos esos productos que puse con un polvo compacto. No un polvo traslúcido, sino más bien un polvo compacto que tenga un poco de color. Y ya saben ustedes que a mí me encanta, me fascina el de Zaytú. O sea, podrán decir lo que quieran, pero este polvo de Zaytú es la maravilla, chicas. Me gusta muchísimo. Este es en el tono light. Ya varias de ustedes lo han probado, ya he leído. Para que vean, yo sí leo los comentarios. Con una brochita así bien gordita, nada más lo que hago es pasar. Y miren, es todo lo que hago. Además de que me brinda un poco de color, me sella el maquillaje de tal manera, chicas, que uff, me encanta. Hace que me dure muchísimo. Ya lo he probado con la base de maquillaje infalible Fresh Wear de L'Oreal. Y también lo he probado con la de Becca, la Skin Love. Y con las dos me ha dado un resultado increíble. Obviamente sigo en la encomienda de probarlo con más bases. En esta ocasión lo estoy probando con la de Milani. Vamos a ver qué tal responde. Pero yo sé que me va a gustar mucho. Me encanta el acabado que me deja. Vean, me deja mate, pero es un mate bonito. No me da peso en el maquillaje. Me encanta, chicas. Me gusta mucho. Chicas, ya terminamos. Bueno, no hemos terminado la cara, ¿verdad? Pero la vamos a dejar hasta ahí para que el polvo haga efecto y demás. Ahorita vamos a trabajar los ojos de la parte de abajo. Volvemos con esta, con este cuarteto de sombras. Y nos vamos a ir con este naranja, chicas. Y con esta brochita de lengua de gato. Lo que vamos a hacer es aplicar esa tonalidad en esta parte de aquí. Ahora, como ya sabemos, estas sombras son polvosas, chicas. Ya tenemos la base hecha. No queremos arruinarla, no queremos echarla a perder. Entonces, no vamos a barrer la sombra. La vamos a ir aplicando golpecito a golpecito, poquito a poquito, porque si no, vamos a terminar por arruinar esa base de maquillaje. Y pues no sirve de nada. O sea, no, qué coraje. No, 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 no. Tomamos la sombra, quitamos exceso y nos vamos directo a aplicarla golpecito, golpecito. Y ya no arruinamos la base ni nada. Como ustedes saben, a mí me gusta difuminar esa sombra que ponemos y me gusta bajarla un poquitito para que se mire como ahumado el ojo, pero no necesariamente con un color café, no necesariamente con un color oscuro. Entonces, nos vamos a ir con una brochita de difuminar, pero muy pequeña. Y vamos a tomar esa tonalidad naranja de nuevo. Quitamos exceso muy importante y volteamos hacia arriba y empezamos a barrer la sombra tratando de bajarla. Ojo, chicas, si ustedes tienen bolsitas en los ojos, no hagan esto porque se les van a acentuar muchísimo más y esa no es la idea. Si ustedes llegan a tener bolsitas, solamente pongan una línea muy ligera en la parte de abajo y un buen rímel y listo, chicas. Porque si hacen esto, de verdad no les va a gustar mucho. Lo único que van a hacer, como ya les dije, es acentuar más esa bolsita que tienen. Ahora, mis chicas, vamos a tratar de acentuar la parte de abajo de los ojos y con una brochita así también como planita, lengua de gato, la que ustedes tengan. Yo tengo a la mano esta que es como para la ceja. Voy a estar tomando la tonalidad esta, la rojita. Si se fijan, estoy tratando de evitar completamente la café porque no quiero, como les dije al principio, no quiero que se noten tonos café, sino más bien rojos. Vuelvo a voltear hacia arriba y la pongo bien cerquita de lo que es mis pestañas inferiores. Pero si se fijan, no estoy barriendo la sombra. La estoy nada más aplicando porque acuérdense, son muy polvosas y no queremos ese polvo regado por toda nuestra cara. Ahora sí, con los ojos ya hechos, vamos a poner un poco de máscara de pestañas. Yo voy a estar utilizando esta que se llama, ya no sé ni cómo ponérselas, Day Art Real. Esta es de Benefit, chicas. Muy pocas veces la utilizo ingreso con las pestañas. Con las pestañas. Con las pestañas ni puedo enseñárselas bien, bien, bien. Esta es una muestra. Creo que me la regalaron en Sephora, si mal no recuerdo. Lo dejan muy bonitas las pestañas, ¿eh? Estoy pensando seriamente en comprar la grande, la del tamaño normal, porque sí me gusta cómo deja las pestañas. Oigan, no, no se imaginan cuántas ganas tengo de aplicar relleno en esta parte de aquí, Botox o algo, porque de verdad, o sea, las arrugas están haciendo estragos. Esta herencia de arrugas, mi familia, por parte de mi mamá, ellos tienen muchísimas arrugas, o sea, arrugas prematuras. Y yo en lo personal me parezco más a la familia de mi papá, pero esa fue la herencia de parte de mi mamá. Las arrugas, el carácter. Oigan, por cierto, qué felicidad, qué bonito sentí un video que le subí hace unos días donde se me olvidó completamente ponerme, creo que fue la reseña de la paleta de Jeffrey. Se me olvidó completamente ponerme rímer en la parte de abajo y todas así como que, Yoshi, el día de hoy no somos amigas porque tú siempre dices que si tú no te pones rímer, vamos a ser enemigas y no sé qué. O sea, guau, cuando lo estaba, yo editando, chicas, me di cuenta. Mientras lo hice, me tomé las poses y que las fotos y todo eso, no me percaté de que no tenía. O sea, yo me miraba y me miraba y me miraba algo extraño, pero no sabía qué. Hasta que ya lo terminé y todo me quedé viendo y dije, el rímer, o sea, el rímer fue lo que me faltó. O sea, me miraban los ojos como me faltaba definición en la parte de abajo de los ojos y no sabía qué era. Y pues era eso, que no traía rímer en la parte de abajo, solamente la sombra. Quiere decir que siempre están súper al pendiente de mis videos, si los miran completo. De verdad, muchas gracias por eso. Chicas, soy malísima para poner el delineador aquí en la parte de dentro del ojo. Yo tengo años que no lo hago. O sea, alguna vez lo hice en algún tutorial el año pasado, pero de verdad que, oh, soy malísima para hacer eso. Hay personas que lo hacen así, chun, 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 rapidísimo. Yo no. Estoy utilizando, si se fijan, puse un tinta line. Ay, qué tono es. Déjenme, les digo, ay, hasta me quiere llorar el ojo. Es el tono 15, es waterproof, lo cual me encanta, chicas. Los tinta line de Bisú son muy, muy, muy buenos. Me encanta cómo se mira. No sé, le da un cambio muy bonito al ojo. Si se fijan, incluso creo que lo voy a poner en la parte de aquí de afuerita. Este lo voy a difuminar, pero nada más para que ustedes miren. Esa fue como que la diferencia que les di en comparación a los demás tutoriales que les he hecho. Me puse un poco de delineador en la parte de abajo, tono 15. No se les voy a olvidar. Le dirías, ahora viene la parte más interesante, más emocionante, que es hacernos la dieta, el contorno. Ya ustedes saben dónde dejé la brocha, según yo la tra... Aquí está, aquí está. Ya iba a dar malas noticias, pero no. Aquí está la brochita. Esta es la Sigma F40. Por si ustedes la quieren comprar, es una brocha muy buena para hacer el contorno. Yo ya tengo meses y meses haciéndola. Voy a estar utilizando este hula, chicas. No he comprado el grande. Yo sé, ya he dicho que lo voy a comprar, pero como todavía no se me acaba, o sea, no le veo la necesidad. Yo dije, sí. Si se llega, obviamente, a poner en oferta, lo compro, porque yo sé que es un producto que sí me gustó muchísimo. Pero como todavía tengo bastante en esta muestra, por eso digo, nada, todavía no. Chicas, vamos a aplicar unas pestañas, las que ustedes quieran, las que ustedes piensen que se miren más bonitas para su look. Yo voy a estar aplicando estas, que son bien tupiditas. Ya saben que yo soy extravagante con la pestaña. Me gusta que se mire y que se re que te mire desde la galaxia. Ay, chicas, no saben. Como yo no estoy tan acostumbrada a poner delineador en la línea de agua de mis ojos, me quieren llorar y me quieren llorar y estoy así porque... Aguanta, corazón, no seas cobarde. Pero ahí estoy, chicas. Voy a poner un poco de rubor. Voy a estar utilizando esta paletita de Alamar. Es el trío. Vamos a hacer un trío, plebes. Uy, qué miedo. Voy a estar utilizando esta que se llama Seclusion. Es un tono como naranjita que siento que va perfecto ahora con esta... Pues con esta temporada de otoño que ya se viene. No sé, me gusta mucho, chicas. Me gusta mucho. Estoy bien feliz porque ya por fin llegó esta temporada. Ay, no. Esta soy yo, chicas. Esta que ustedes ven aquí, esta soy yo. Me gustan estos maquillajes tanto, tanto. Qué lindo, qué hermoso. Ahora voy a poner un poco de iluminador. Voy a estar utilizando este de Estética. Este es el tono Phoenix Warm Cooper. Voy a estar poniendo este iluminador. Es doradito, chicas. Ay, queda tan bonito. Miren. Me encanta para las pieles morenas. Resalta bien bonito. Miren. Y aparte, no te alborota la textura. Ay, no sé. Me encanta. Voy a poner un poco en esta parte de aquí y además aquí en el punto más alto también de la nariz para que hagamos un efecto visual y la nariz se mire así delgadita y no de cochito como yo la tengo. Vean, la nariz se mira súper perfilada. Pareciera como que me la operé, pero no, no me la operé. Todo es cuestión de maquillaje, chicas. Chicas, voy a tratar de delinear mi boca con este lápiz. Vean, no tengo un méndigo. Este, ¿cómo se llama? Sacapuntas y la punta está horrible. Ay, no. Denle muchos likes para que me vaya y me compre un sacapuntas. No puedo creer que no tenga uno. Oh, me miro bien darks. Bueno, ahora para mis labios voy a estar rellenando con este que es de la marca de Bisú también. Es de los Tinta Lime. No, Tinta Mate. Este es en el tono Fidelidad número 15. Nunca los he probado, chicas. Espero, si ustedes ya los probaron, cuéntenme cómo les ha ido. Ay, denle ganita. Oigan, déjenme les digo que se aplica muy fácil, ¿eh? ¿Le ves? Ya terminamos, creo yo. Creo yo que ya. Ya es todo lo que tenemos. Eso sí. Lo último es poner un fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando el mismo de NYX. Bañate, chile. Bañate de nuevo. Chicas, déjenme. Voy y me suelto el pelo como Gloria Trevi. Y de paso les dejo las poses perronas. Les decía que hay que darle la bienvenida a este tollo, chicas. La cámara se me murió, pero que nada ni nadie nos pare este tutorial. Yo, sin nada más que decirle, chicas. O sí, que se suscriban al canal y no se les olvide activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Yo desde aquí, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.